Las Maras incrementó y entrenó a las fuerzas de seguridad, trayendo especialistas de distintas partes del mundo para que ayuden a las fuerzas de seguridad y puedan entrenarlos. Equipó a sus elementos de seguridad con la última tecnología disponible. Adquirió una gran flota de vehículos tácticos cuya capacidad de defensa, de fuego y de desplazamiento realmente es de temer. Pueden meterse en cualquier lado. Estos vehículos además disponen de cámaras con alcance de hasta 10 kilómetros, armas manejadas a control remoto, drones con sistemas térmicos y visión nocturna. Otro punto es que modificó la ley de escuchas y adquirió nuevas tecnologías y software para poder escuchar y hacer inteligencia, con lo cual siempre se está anticipando a cualquier tipo de movimiento que los delincuentes quieran hacer. Puso a trabajar fuertemente al Congreso, mancomunadamente con lo que es la justicia. Endureció fuertemente las penas para las pandillas, con penas mínimas desde los 20 años y penas de hasta 45 años para aquellos que tenían rangos importantes dentro de las pandillas. Según alguna información que tengo, se vino una nueva batería de reformas que lo que van a lograr es encarcelar para toda la vida a los pandilleros de las jerarquías más altas. Puso a trabajar a todo el sistema judicial, incorporando más personal, brindándoles mejores condiciones laborales y además implementó una ley que es fundamental, que es esto del juez sin rostro, que permitió encarcelar a un montón de pandilleros sin que ellos pudieran extorsionar, amenazar a los jueces que los condenaran. La sonrisa se ve en el pueblo salvadoreño tras 42 años con la delincuencia para arrasar con las maras. Incrementó y entrenó a las fuerzas de seguridad, trayendo especialistas de distintas partes del mundo para que ayuden a las fuerzas de seguridad y puedan entrenarlos.